Venezuela ha venido enfrentando este año, desde principios de febrero, un golpe de estado continuado que ha tenido varios frentes de ataque. Uno es la economía. Ya tenemos un año denunciando el ataque a la economía con el método Kissinger de hacer chillar a la economía en Venezuela para que la revolución caiga. Hoy tenían declaraciones de Nicolás Maduro hechas a un periodista mexicano precisamente sobre el tema, en que él dice que eso se trata de un golpe de estado. Más adelante vamos a tener otra en la que habla de Leopoldo López y que tiene todas las garantías. Se une ahora a esta mesa de trabajo Horacio Medina, que está con nosotros para ampliar sobre ese tema. Muy buenas noches. Una reacción, lo conversábamos anteriormente, escuchó las declaraciones a la embajadora. ¿Qué piensa de lo que ocurrió hoy en Washington? Bueno, mira, respetando lo que dijo la embajadora Contreras sobre su argumentación. Y ella, insisto, ella enfatizó que es en el marco de la legalidad. Es correcto. Pero sin embargo, sin embargo, en ningún momento se cuestionó que María Corina estuviese hablando desde la silla de Panamá. Eso no fue cuestionado allí. Allí lo primero que se hizo fue votar sin argumentos de por qué no debería ser público. Que tenía que ser privado, pero nadie dio argumentos. El embajador de Perú, en una actitud que considero muy digna, dijo, esta sesión es pública. Si va a ser privada, yo quiero escuchar los argumentos de por qué tiene que ser privada. No se argumentó eso. Y en segundo lugar, se sacó de la agenda el caso de Venezuela. Venezuela. Entonces, es eminentemente que eso fue una actividad política, un cercenamiento político. No tiene nada que ver con lo jurídico. Sabíamos que la votación era esa. Ten en cuenta, Félix, y a toda la audiencia, Petro Caribe tiene 18 miembros. Venezuela y 17 más. ¿Cómo creen ustedes que van a votar los miembros de Petro Caribe que reciben una regalía por parte de Venezuela? ¿Qué le deben a Venezuela 14 mil millones de dólares? ¿Cómo creen ustedes que van a votar los países del ALBA? Que además de esto, se enriquecen de una manera corrupta. Particularmente Nicaragua a través de Albaniza y su presidente. ¿Cómo van a votar? Quiero preguntarles a los dos lo que dijo al final la embajadora Contreras. Ella dice que desde su punto de vista, la estrategia no es buscar enemigos, sino buscar aliados. Ir y conversar con Bachelet, con Dilma Rousseff. Buscar aliados y no enfrentarse. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que hay que buscar aliados, pero en los parlamentos de estos países. Porque fíjate, para mí, siendo sincero, porque aquí hay que ver las cosas, las cosas son como son. Buscar al Partido de los Trabajadores como aliado, a la presidenta Rousseff como aliado de los sectores democráticos de Venezuela, es inútil. Completamente inútil. Los intereses de Brasil, los intereses económicos de Brasil en Venezuela, están comprobados y los conoce todo el mundo. Yo lo que creo es que hay que buscar aliados en los parlamentos de estos países, ¿verdad? Que perfectamente pueden ser aliados al sector democrático. Ya han demostrado su intención. Algunos de los diputados y senadores de distintos parlamentos en América Latina ya se han estado pronunciando muy severamente y muy enérgicamente con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que ciertamente hay que buscar aliados, pero no aliados ingenuos. Yo creo que es completamente ingenuo pensar que Dilma Rousseff va a apoyar al sector democrático. Eso ya no va a suceder. Ya han pasado demasiadas cosas graves y esta señora no se ha pronunciado. Al contrario, cada vez es volteada para el otro lado. Vamos a poner más declaraciones de Maduro. Como decía anteriormente, conversó con la televisión mexicana en la primera, decía que esto era un golpe de Estado. En la segunda se refiere a Leopoldo López, se preguntan básicamente por qué está preso. Él dice que no, que eso es un tema de la fiscalía, que él no sabe, que a él no le pregunten. Pero sí dice, asegura que cuenta con todas las garantías. En la cárcel estarán los que violan las leyes de la Constitución. Aquí en Venezuela hay plenas libertades. De hecho... Dígame cuál fue el delito de Leopoldo López. Bueno, eso tendría que preguntárselo a la fiscal y al tribunal que lo tenga preso. Yo sí te puedo decir que él está al frente de este golpe de Estado. En todo el país. Bueno, de hecho se quedó solo. Ya nadie lo recuerda. Nadie pide su libertad. Ahorita cumplió un mes y quedó solito en su celda. Solo. Porque así ha pasado. Todos los que han encabezado golpes de Estado durante 15 años los olvidan. Bueno, pero porque... ¿Los olvidan? ¿Quién? Si acaso a veces lo va a visitar su familia. Pero tiene permitidas las visitas. Todo, totalmente. Nada más las de su familia, ¿no? No, bueno, tiene un régimen de visitas que tiene cualquier persona con sus derechos constitucionales garantizados. Ahora te digo lo siguiente. La oposición venezolana, a pesar de haber estado en uno y otro golpe de Estado, el comandante Chávez ahora me toca a mí, y la democracia venezolana le hemos garantizado su participación con libertad en la política. La oposición está muy fraccionada. Debe saber México y el mundo que nos escucha que la oposición tiene varios grupos. El grupo dirigente, el que tomó desde hace dos años la dirección de la oposición, es un grupo muy de derecha, muy de derecha, pudiéramos llamar como recalcitrante. ¿Qué piensas de las declaraciones? Bueno, mira, este señor ya se sabe quién es. Él en las primeras de cambio se declaró medium, alguien que habla con pájaros, ¿verdad? Suponiendo... En Venezuela hay mucho desprecio por la población pobre. Déjame decirte. En Venezuela se piensa que por ser pobre, tú vas a creer que los animales hablan, y ese tipo de cosas. Bueno, ese es el que es presidente en este momento. Es un insulto a la inteligencia. Es un insulto a la inteligencia. Ese es el presidente que está en Venezuela, e insisto en lo que decía más temprano, en Venezuela se están abusando de los derechos más fundamentales. Esta es una crisis que no va a parar. Ellos están montados sobre la represión. Y el continente tiene que reaccionar. Y va a reaccionar porque esto no se va a poder ocultar. Mira, yo insisto, los intereses de estos países son muy, muy precisos. Horacio ha sido muy preciso, él es un especialista. Hay muchos otros casos de intereses muy perversos en Venezuela, en el continente. A Cuba, tú me corrijes, Horacio, se le pasan 15 millones de dólares diarios. Por Dios, imagínate los intereses que están en juego en Venezuela. Esa gente no va a soltar el poder así por así. Ahora, ¿qué hablás de Cuba? Venezuela ha anunciado el cese de funciones al embajador en Cuba. ¿Alguna reacción a esto? No, yo creo que puede ser un poco del reacomodo en el juego, ¿no? ¿Casual o causal? No, causal porque quizás va a cumplir otras funciones o tienen alguien que va a estar cumpliendo eso ya. Yo solamente quería precisar un par de cosas. Primero, oye, la verdad es que cada día se me hace más difícil ver a un personaje tan mediocre, tan repugnante. Y me cuesta mucho trabajo escucharlo. Lo hago porque necesito estar informado. En segundo lugar, es un cinismo que desborda. Porque está claramente identificado gracias a la tecnología. Los estudiantes y la tecnología son nuestros grandes aliados hoy en día. La tecnología demostró quiénes fueron los asesinos del 12 de febrero. El SEBIN. No hay ni uno solo de ellos que esté efectivamente procesado. Hay una cantidad de hechos evidentes de grupos paramilitares. Que no colectivos. Colectivos es un error. Son grupos paramilitares, bandas de malandros armados por ellos. Y hay evidencias claras, no hay ni uno detenido. Ahora que hablas de que son armados por ellos, voy a hablarles a continuación y voy a ponerles a ustedes también una declaración de la ministra de Defensa. Antes, también quería mencionarles que han denunciado tortura en Venezuela a una serie de estudiantes que han tratado de vincular con el sur de la Florida, específicamente con Miami. Hablando de la ministra de Defensa, Carmen Meléndez. Se alabó la labor de la Guardia Nacional durante la represión a los manifestantes. El general tomando de la Armada le hizo un reconocimiento a los oficiales de nuestra Guardia Nacional Bolivariana que están allí en el combate, en la calle, todavía con los grupos, el reducto de grupos violentos que nos quedan. Y por el trabajo que han hecho en estos días, desde que comenzaron esta actividad, esta coyuntura de la violencia en unos focos en el país, en unas parroquias, en unos municipios a nivel nacional. Pero que ya la justicia está llegando. Ya la justicia está llegando. Queremos impunidad. Y lo que queremos es paz, paz para Venezuela, paz para todos los venezolanos y venezolanas. Parece un robot hablando. No digo que lo tenga, pero inclusive da la impresión de que sale yendo a teleprompter. Claro. Pero fíjate, Félix, muy corto. Este es un régimen autoritario, militarista, con una profunda convicción totalitaria del poder. Basado en las ideas más atrasadas del marxismo del siglo XIX y en las prácticas más aberrantes del fascismo del siglo XX. Eso es lo que hay en Venezuela. No es posible que la ministra diga que va a condecorar a los guardias nacionales cuando hemos visto en los videos su comportamiento. No es posible que Nicolás diga que el comportamiento de todos estos grupos armados ha sido impecable cuando los hemos visto disparando, atropellando, apaleando a estudiantes. Eso es lo que tenemos, un régimen fascista en su práctica. Y esa es la verdadera razón de la protesta que hemos llevado adelante. La protesta, y quiero insistir en esto, no nació con una protesta de carácter político. Nació con una protesta de carácter socioeconómico. Sin un color político y espontáneo. La consecuencia política es que para resolver la situación socioeconómica hay que cambiar el sistema político. Y eso es lo que están tratando de torcer porque no reconocen que es una crisis tremenda, profunda. Y yo creo que la única solución de esa crisis es el cambio del sistema político en Venezuela. Hablando, quiero ir ahora con otra declaración. Julio Borges, de Primero Justicia, se solidariza con los alcaldes perseguidos y con los detenidos. Queremos rechazar no solamente el ataque absolutamente fascista y arbitrario que sufrieron hace pocas horas el alcalde Enzo Escarano de San Diego, el alcalde Daniel Ceballos. La amenaza que existe sobre María Corina Machado, que con todo el temor, el gobierno movió a su grupo del ALBA para que no se pudiera hacer pública la ponencia de María Corina Machado y los venezolanos que la acompañan. Eso es una vergüenza, querer tapar lo que sucede en Venezuela. Y eso se le suma a un planteamiento también especial, que es el rechazo total a las amenazas sobre nuestro alcalde Ramón Muchacho. Tengo que irme, el tiempo se me ha terminado. Les voy a hacer una pregunta, quiero casi un sí o un no de cada uno de ustedes, si es posible. María Corina, se dice que si regresa a Venezuela le retiran la inmunidad parlamentaria que pudiera ir presa. ¿Debe regresar a Venezuela, sí o no? Debe regresar, pero no todavía, creo que debe hacer algo internacional primero. Totalmente de acuerdo con Horacio. Ella puede hacer y está en las condiciones de hacerse de un archivo de apoyo internacional. No debe regresar de momento entonces. No en este momento, yo creo que ella puede hacerse de apoyo internacional y regresar a Venezuela más protegida. No dejar de regresar, eso sí, pero regresar con más garantía de que va a tener éxito en su lucha. Ella es la cara de la dignidad y la libertad en este momento en Venezuela. Suscritos 100%. Y en el programa, Horacio también, gracias por estar con nosotros. Vamos a la paz.